Así se ve el Pokémon Espada y Escudo en un PC comparado con el de la Nintendo Switch. Una vez más, la comunidad hizo un remaster gratis. Así que en este video te voy a enseñar cómo jugarlo en tu PC para que puedas jugarlo a 60 FPS y hasta en 4K. Y lo mejor, cómo poder jugar online para que intercambien Pokémon con los amigos o te enfrentes a batalla. Y te voy a enseñar la mejor configuración para que puedas jugarlo en tu PC patata. Bienvenidos mancos y mancas, empecé. Lo primero es descargar nuestro emulador Sudachi, que es el emulador de la Nintendo Switch que vamos a usar. Entonces nos vamos a ir a esta página, que como siempre, todos los links se los voy a dejar en mi Discord, que va a estar en la descripción. Y aquí simplemente seleccionamos nuestro sistema operativo, que en este caso sería Windows. Una vez descargado nos va a quedar un archivito como este, simplemente le damos clic derecho y le damos a dar en extraer en, para que se nos guarde en una carpetica. Nos va a quedar una carpetica como esta, esto de aquí lo borramos y aquí adentro tenemos nuestro emulador. Simplemente lo abrimos, recomendación, darle clic derecho y abrir como administrador. A ustedes, la primera vez que lo abran, seguramente el Windows les va a preguntar si la aplicación es segura. Simplemente le dan donde dice más información y le dan ejecutar de todas formas, como es un emulador creado por la comunidad, no tiene registro de paga. Pero entonces, una vez abierto, vamos a añadir nuestro juego. Aquí mismo el emulador nos lo dice, simplemente damos clic en este iconito que sale por acá. Y aquí buscamos la carpeta donde tengamos nuestros juegos. En mi caso, yo lo puse en esta carpeta, le doy a seleccionar y como ven, aquí ya me sale. Si a ustedes no les sale, es porque seguramente les faltan las keys y el firmware. Que son necesarias para que el emulador reconozca sus juegos. Y para eso, por acá les deje un video de un minuto, donde les explico como instalarlos. Una vez que hayan instalado las keys y el firmware, ya reconocerá su juego. Si aún así no lo reconocen, recuerden que su juego, como dice por acá, tiene que estar en .nsp o .xay. Si dice .rar o .say, tienen que darle clic derecho y extraer aquí, como ya hicimos con el emulador. Entonces, vamos a instalar las updates y los DLCs que trae el juego. Para poder tener todo el contenido y para que nos funcione el online. Para eso, simplemente damos aquí donde dice File. Le damos en Instalar File to LAN. Y aquí buscamos nuestra update. En mi caso, yo la tengo por acá. Le damos a Abrir, Instalar. Aquí nos dice que ya se instaló. Damos a OK. Y acá ya me aparece que tengo la versión 1.32 para los DLCs. Hacemos exactamente lo mismo. Le damos en File, Instalar File to LAN. Y buscamos nuestros archivos de los DLCs. Le damos a Abrir y le damos a Instalar. Los DLCs y las updates siempre son .nsp. Le damos a OK. Y listo. Aquí ya me aparece que tengo el DLC 1 y el DLC 2. Ahora vamos a configurar el juego para que nos pueda correr nuestro PC patata. Y para que podamos jugarlo a 60 FPS y a 4K. Pero antes, no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea. Así que primero activa tu Windows. Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video. AceOff. Te ofrece claves de software o en 10% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de que iOff no son sus increíbles bajos precios. Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida. Como ustedes pueden apreciar por acá, el canal tiene un código de descuento que pueden usar. Ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office. O un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10. Simplemente tienen que copiar el código que van a usar. En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows. Seleccionamos el producto que queremos. Y ya ven que de normal tiene este precio. Y lo vamos a bajar aún más con los códigos. Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar. Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal. Y como ven, nos otorga aquí nuestro super descuento. Y nos queda a un precio regaladísimo. El proceso de pago es muy sencillo. Simplemente le damos en registrar. Llenamos todos nuestros datos. Le damos en continuar. Y aquí en el método del pago. Les recomiendo este de acá. Es el más seguro. Y es el que nos permite pagar con Paypal. Y vamos a continuar. Procedemos con el pago. Y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal. Es lo que yo les recomiendo. Entonces, para configurar nuestro emulador. Damos clic derecho. Le damos a propiedades. Y si nos vamos aquí a sistema. Vamos a poder elegir el idioma de nuestro juego. El resto de cosas. Dejen la Antakual está. No toquen nada. Que si tocan opciones de aquí abajo. Sus Pokémon van a desaparecer. Luego nos vamos aquí donde dice gráficos. Tienen un PC más sobrado. Simplemente van subiendo. Pero entonces. Aquí van a elegir la resolución. Los de PC sobrado. Pueden elegir hasta 4K. 2K. Es lo que yo recomiendo. Y los demás. La van a poder bajar hasta 0.5. 0.75. Eso les va a aumentar bastante el rendimiento. Esta opcióncita de aquí. Si tienes un PC patata. La vas a poner en bilinear. Si no. La vas a dejar en esta de acá. Y esta opción de aquí. PC patata. La vamos a poner en no. El resto la ponen en FXAA o SMMA. Y aquí donde dice API. Todos van a poner Vulkan. Aquí eligen su gráfica. Y se van a poner a jugar. Si el juego se buguea. Si las texturas salen en negro. Si cuando inician el juego. Automáticamente se cierra el emulador. Entonces lo vamos a cambiar a OpenGL. El resto. Vulkan. Ahora nos vamos aquí a gráficos avanzados. Y aquí van a copiar esto. Tal cual lo tengo yo. Esto en High. Esto aquí lo ponemos en BC1 para PC patatas. BC3 para PC no están patatas. Y así. Para los que tienen un buen PC. Esto de aquí. Sí o sí. Donde dice conserva ti. El resto. Lo copian. Tal cual. Ahora sí damos a OK. Y si no tienen configurado su control. Aquí donde dice emulación. Le dan a configurar. Y aquí en controles. Él va a detectar el mando que tengan conectado. En esta lista de aquí. Y les va a añadir una configuración por defecto. Si solo tienen teclado. Le dan aquí. Tengo un video donde les explico. Cómo configurar los controles de manera correcta. Para que sea más detallado. Por acá. Pero entonces. Con esta configuración. Ya su juego les va a correr perfecto. Igual que en la Switch. Pero la idea de jugar en un PC Gamer. Es jugar mejor que en la Switch. Entonces ya les mostré. Cómo ponerlo en 4K. Cómo aumentar en general. Y disminuir la resolución. Ahora les voy a mostrar. Cómo añadir esas nuevas texturas. Así ese remake que hizo la comunidad. Junto con el mod de 60 FPS. Y para bajarlo. Se van a ir nuevamente. Link en el Discord. A esta página que va a estar por acá. Donde hay un montón de mods para varios juegos. Que van a ser darle control F. Y buscan Pokémon. En mi caso estoy buscando Pokémon Espada. Pero aquí abajito está el Pokémon Escudo. Por si eligieron ese Pokémon. Y lo que vamos a hacer es bajar lo siguiente. Vamos a bajar este mod de aquí. Que lo que hace es que el juego siempre vaya a 1080. Esto de aquí. Lo van a bajar. Las personas que están poniendo el juego a 1080. A 2K. A 4K. Porque quita los bordes de los personajes. Para que se vea mejor cuando rescalan el juego. Este de aquí. Nos va a poner el juego a 60 FPS. Oquito con este. Pero ahorita más adelante les voy a dar un tip. Y este mod de aquí. Es obligatorio. Si queremos jugar online. Si no quieren jugar online. Pues no. Pero si queremos jugar online. Es obligatorio. Porque corrige un error que tiene la pantalla del jugar online. Eso sí. Si le dan aquí. A descargar. Este no se descarga. Por lo cual les voy a dejar un link aparte. En el Discord. Los demás. Simplemente dando clic en el nombre. Ya se empieza a descargar. Y ahora. El mod de las texturas. Es el mejor mod. El mod del remake del juego. Y es acá abajito. Aparece que este mod funciona para los dos. Y es el mod de las texturas 1.6. Simplemente le dan clic. Y este lo va a enviar a Mega para descargar. Entonces. Cuando descarguen sus mods. Se van a descargar en este tipo de archivos. Que es .6. Lo que hay que hacer es darle clic derecho. Y extraer aquí. Voy a extraer este de ejemplo. Y una vez extraído. Nos queda esta carpetica. Lo que vamos a hacer es copiar la carpetica entera. No el contenido de la carpeta. Sino la carpeta entera. La vamos a copiar. Nos vamos a nuestro emulador. Damos clic derecho. Le damos donde dice. Open mod data location. Y aquí pegamos la carpeta que copiamos. Que es la de nuestro mod. Caso reemplazo porque ya la tenía. Y aquí tengo los mejores mods que conseguí para el juego. Yo les voy a dejar un link con los mods que yo uso. Que regalo para ustedes. Para que no tengan que descargar todo por separado. Y aquí está el mod de 60 FPS. El que hace que el juego siempre esté a 1080. El mod que mejora el juego una barbaridad. Que es el remake. Y este mod que está bastante guapo. Que lo que hace es que tengamos mejores aliados cuando hacemos una raid. Porque a veces en solitario se hace difícil. Este es el de corregir el wifi. Que es obligatorio para la nona. Pero entonces. Cuando tengamos nuestro mod listo. Damos clic derecho en el juego. Le damos a propiedades. Y nos aseguramos que estén por acá. Y que estén chuleados. Si no aparece aquí. Quiere decir que no instalaron bien. Pues van a ver el video. Y lo vuelven a hacer. Porque si no hasta aquí. No lo reconoció el emulador. No lo pusieron bien. Para activarlos y desactivarlos. Simplemente lo chulean. Entonces ya estoy aquí dentro de mi juego. Y como ven. Todo funciona a la perfección. Eso sí. Una cosita. El juego se ve espectacularmente mejor que en la Switch. Pero ven que voy como muy rápido. Eso es para el mod de 60 FPS. Y es que este mod. No es como otros que ya les he traído al canal. Sino que se hace que el juego se vea acelerado. Así que es un mod que realmente. Solo deben usar. Si quieren pasar del juego más rápido. O quieren que todo vaya más rápido. Entonces esto es como un modo rápido. 1x2 de YouTube. Si no jueganlo a 30 FPS. Que con todas las mejores gráficas. Se ve súper bien. Pero entonces. Para jugar online. Por ejemplo. Para hacer una raid con amigos. Lo que tenemos que hacer. Es que los dos amigos. Tienen que tener la misma versión del juego. Recomiendo que tengan la última. De hecho es necesaria para online. Y lo que van a hacer. Es irte a la parte del emulador. Del sudachi. Del multijugador. Le dan en buscar salas públicas. Y aquí se conectan. A la sala pública que quieran. Que bien están divididas por juego. Eso solo es para categorizarlos. Pero pueden entrarse a cualquiera. Yo elegí esta por ejemplo. Para la prueba del video. Entran. Miren que. Ahí está mi amigo. Que soy yo mismo. A través del computador de mi novia. Porque no tengo a nadie. Con quien jugar. Y una vez que estén los dos. Dentro de esta misma sala. Ahora si nos vamos dentro del juego. Entonces por ejemplo. Al hacer una raid. Le damos a invitar amigos. Que por cierto. Si le dan al botón más. Se llega a poner una contraseña. Para que solo entre la gente. Que tenga esa contraseña. Pero entonces le vamos a invitar amigos. Y empieza a buscar. Amigo. Que recuerden que tiene que estar en la misma sala. Que ustedes en el emulador. Le va a aparecer algo tal que así. Le voy a darle al botón Y. Ese iconito que está ahí en la encina. Para meterse al menú multijugador. Y ahí aparece todas las notificaciones. De todo lo que está pasando en el online. Con toda la gente que está en la sala. Pero miren que ahí por ejemplo. Me apareció la raid. Que activé con mi otro PC. Y simplemente. Le dan a conectarse. Y listo. Miren que en el ejemplo. Ahí me apareció un error de conexión. Eso es porque estaba en una sala. Que estaba dando mucho a la. Porque era una sala china. No me di cuenta. Le recomiendo las que dicen Miami. Y las que dicen Europa. Pues si están en Europa. Ahora para las peleas. Y es diferente. Lo que tienen que hacer. Es meterse en el menú multijugador. Dándole la Y. Y le dan a buscar combate. También pueden poner una contraseña. Para que solo la gente que ponga ese código. Puede entrar a los combates. Pero entonces. Tu amigo lo que va a tener que hacer. Es exactamente lo mismo. Meterse al menú multijugador. Darle en combate. Y se va a poner a buscar. Y una vez los encuentre. Ahí los va a conectar. A veces demora unos 30 segundos. Y los va a poner a luchar. Para intercambiar Pokémon. Simplemente le das donde dice. Intercambiar Pokémon. Nuevamente pueden poner una contraseña. Para que solo intercambien con la gente. Que puso esa contraseña. Tu amigo va a tener que hacer lo mismo. Le dan a intercambiar Pokémon. Si pusieron una contraseña. Ponen la contraseña. O el código. Si no. Simplemente le da a intercambiar Pokémon. Y él va a buscar. Con todas las personas. Que se conectaron a la sala del emulador. Aquellos que estén intercambiando Pokémon. Ahora para activar estas salas públicas. En el emulador. Tienen que irse a ver mi video. De un minuto. Donde les explico. Como activar estas salas. Tanto en Suyu. Como en Sudachi. Que es el emulador que estamos usando aquí. Si quieres saber como jugar al Pokémon Escarlata y Púrpura. Te lo dejo por acá. Suscríbete. Que subo mucho contenido de emuladores. Los quiero mucho. Bye.